Saludos a nuestro público de Magazine Querétaro, yo soy Marlene González y a continuación les tengo 8 datos curiosos sobre los villanos de Disney. Para nuestro primer dato curioso es que los villanos de Disney tienen en común que visten los colores rojo, negro y morado. Nuestro segundo dato curioso es que Gastón de La Bella y la Bestia fue el primer villano masculino que apareció en las películas de las princesas de Disney. Nuestro tercer dato curioso es que Úrsula, la villana de la película de La Sirenita, es en realidad hermana de Tritón, así que la hace la tía de La Sirenita. El cuarto dato curioso es que la madrastra de Blancanieves, realmente su nombre es Grimilde y fue el primer personaje en hablar en Disney. Para nuestro quinto dato curioso es que el villano Hans de la película Frozen de Disney es el villano más joven contando con tan solo 23 años. Para nuestro siguiente dato curioso es que el peor villano de Disney es el personaje de Frollo en la película de El Jorobado de Notre Dame, pues sus crímenes fueron muy violentos, con torturas y crímenes muy fuertes. El séptimo dato curioso es que tanto la madrastra de Cenicienta y Maléfica tienen la misma boya que la actriz, que pues dobló los personajes, era la misma. Y para nuestro último dato curioso es que algo que caracteriza a todos los villanos de Disney es que cuando hacen alguna malicia o encantamiento se rodean del color verde radioactivo, ya que pues así muestran su montaña. Y bueno, público de Magazine Querétaro, estos fueron 8 datos curiosos sobre los villanos de Disney. Espero que les hayan gustado mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. No se olviden en seguirnos en nuestras páginas Magazine TV Crow y yo soy Marlene.